Hasta ahora nos contactamos con Vladimir Carrillo, nuestro corresponsal en Bogotá, quien nos actualiza hasta ahora sobre las repercusiones, Marcela, que se empiezan a generar en Colombia tras este anuncio del presidente Santos. Vladimir, múltiples, variadas, desde todos los sectores del país, desde todo el territorio nacional, así que adelante, bienvenido, vamos con esas reacciones. Marcela, Abraham, un saludo para ustedes. Estamos originando esta información directamente desde la Plaza de Bolívar, ubicada en el corazón político y legislativo de Bogotá. Aquí, como usted lo dice, diversas reacciones han surgido luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de aspirar a un segundo mandato. Recordemos que a partir del anuncio del presidente, pues, acá comenzó la campaña política. Seis meses seguramente muy álgidos, de mucha controversia, son los que esperan al pueblo colombiano para que en el próximo mes de mayo se reelija el sucesor o se le dé la posibilidad de que continúe el presidente Juan Manuel Santos manejando los destinos de los 47 millones de colombianos. Acá, según analistas, hay dos puntos bien importantes. Los dos candidatos con mayor opción en este momento es el presidente candidato Juan Manuel Santos y el vocero, o mejor, el candidato del Uribe Centro Democrático, el doctor Iván Zuluaga. Se dice que, por un lado, es una apuesta hacia la paz, que fue la que hizo ayer en su anuncio del presidente Juan Manuel Santos, y por el otro lado, pues, está la visión de Uribe Centro Democrático y su candidato, que le apuesta no al proceso de paz, sino a su política de seguridad democrática que fue implementada durante los ocho años de mandato del gobierno de Juan Manuel Santos, del presidente Álvaro Uribe, y que, lógicamente, está señalada por la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, por un lado, el análisis que hacen acá los especialistas es eso. Se van a enfrentar dos posibilidades, una que le apuesta a la paz, Santos, y otra que cree que es desde la seguridad democrática cómo se puede manejar el país. Pero, por otro lado, acá muchísimas organizaciones, pues, han dicho que esta paz no la tiene en sus manos el presidente Juan Manuel Santos únicamente. Con esto quieren decir que, en caso de que el presidente Juan Manuel Santos no llegue a ser reelegido, eso no debe afectar el proceso de paz, porque otras fuerzas podrían estar en esa palestra pública y electoral y, pues, continuar con este proceso de paz. ¿Qué dicen los candidatos que hasta ahora hay? En este momento y confirmados estarán en esta contienda electoral para el mes de mayo por la presidencia de Colombia. El presidente candidato Juan Manuel Santos, igualmente está Clara López Obregón, quien es la candidata del Polo Democrático Alternativo, está Óscar Iván Zuluaga, quien es el candidato del partido Uribe Centro Democrático, y, pues, lo que se dice, y Aida Bella, que es la candidata de la Unión Patriótica. Está por definirse un candidato más que saldría entre Antonio Navarro Wolf y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Hasta ahora cuatro candidatos, pues, se disputarán en las urnas en el próximo mes de mayo la presidencia de la República. Nosotros continuaremos buscando las reacciones de esto, que, sin lugar a dudas, es la noticia más importante de los últimos días. El hecho de que el presidente Juan Manuel Santos haya anunciado su intención de querer continuar en los destinos de Colombia en el periodo 2014-2018, Marcela. Blas, mire, una pregunta más. Con este anuncio de Juan Manuel Santos como candidato presidente, ahora sí, de manera formal, se empiezan a conocer ciertas restricciones para el jefe de Estado y hasta anuncios de su compañero actual en el gobierno. Estoy hablando del vicepresidente Garzón. ¿De qué se trata? Mire, aquí acaba de ser promulgada la ley de garantías. ¿Qué quiere decir? Es una norma mediante la cual, pues, la democracia se blinda para que, en este caso, el candidato presidente no utilice su investidura presidencial para hacer campaña política. Dos restricciones importantes. Una, el presidente Santos, a partir del próximo lunes, cuando ya plasme su firma para lanzar su nombre a la reelección, no podrá inaugurar ni entregar obras en el territorio nacional. Igualmente, su gobierno no podrá suscribir convenios económicos de cooperación. Esos son dos de los puntos restrictivos de esta ley de garantías. Seguramente, para eso estará el procurador general de la nación vigilando a ver si el presidente candidato incumple estas restricciones que son impuestas por esa norma, que, como ya dijimos, lo que prevé es que el candidato presidente, pues, no utilice su investidura para hacer campaña. Hasta la próxima, Vladimir. Muchas gracias por estas actualizaciones. Llegó también, mientras despedimos a nuestro corresponsal en Colombia.